Yo, papá, por favor, si yo buscaba dónde cantar. Entonces, papá, te pido, por favor, que si quiero ir a cantar, si quiero ir a cantar. Me dice, ok, empiezo a cantar. Mi papá se sale del salón. Termina la primera canción, mi papá se quedó de afuera. Empiezan a aplaudir. Mi papá se queda, ok. Viene la segunda canción, se asoma y se vuelve a salir. Termino de cantar, vuelven a aplaudir, se asoma. Entonces, ya la tercera canción, mi papá ya se queda en la puerta viendo. ¿Qué les está dando este muchacho? Y ya me escucha por primera vez y me dice, pues hijo, yo no sé nada de música. Y a lo mejor es porque soy tu papá, pero a mí me gusta mucho cómo cantas.